¡Todo un regalo para la vista! ¡No puedo hacer nada! ¡Hacamos con uno por mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El radar muestra una nave imperial que intenta huir! ¡Abrid fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Un caja imperial tachado de la lista! ¡Su lanzadera de transporte ha sido neutralizada!